hay ferraris que en la historia fueron hermosos y marcaron la verdad un antes y un después en la marca el f40 es ese ferrari es el primer supercar para muchos de ese primer carro que hizo la fibra de carbono un material esencial para la fabricación de carros luego hay ferraris como este que no es tan bonito como esta hermosura no es tan rápido pero no deja de ser un ferrari mi nombre es Federico esto es Pitstop y con ustedes el ferrari mundial 4 válvulas hablar de este carro es hablar un poco de la historia de la marca el ferrari mundial es el predecesor del ferrari 308 dino gt4 les dejo una foto del que está en colombia y es un carro que no es del todo un ferrari porque porque es un 2 más 2 los ferrari es de la época la mayoría salud más deportivos siempre fueron vi plazas este es un 2 más 2 y pues el diseño no es del todo espectacular este carro recuerda un poco a sus contemporáneos en la marca de pronto un poco al 348 un poco al 308 tiene las famosas luces retráctiles que es un look muy ochentero en la parte de atrás acompáñenme en la parte de atrás vemos acá las luces redondas de la marca que son la verdad son espectaculares del 288 gto del f40 del 308 y pues la marca quiso recordar un poco todos estos vuelos tan icónicos con el tema de las luces donde si no es tan bonito es en la parte del perfil porque si se fijan esta caída es bastante pronunciada y no le hace ver bien las formas es un carro bastante recto acá estas entradas de aire simulan un poco a las del testa rosa que vino después pero son bastante similares el 308 las tenía sin esta rejilla sino sólo tenía la entrada de aire y pues el perfil es un carro clásico es un carro que llama mucho la atención no sólo por ser ferrari o por ser rojo sino porque las líneas son de carros no comunes que hermoso eres f40 bueno ya entramos material interior del mundial es un interior bastante ferrari tenemos el volante totalmente redondo que tiene un look muy racing esta parte pues es muy similar a los formula 1 de la época tenemos acá el velocímetro a la izquierda el tacómetro a la derecha acá tenemos indicadores de la temperatura a la presión de aceite el nivel de combustible es un carro que es es un carro viejo bueno un carro clásico perdón por lo pues por el comentario acá tenemos rejillas de aire acá tenemos todo el sistema de aire acondicionado y acá tenemos algo muy pues muy interesante si ustedes se dieron volver al futuro o esas películas clásicas o incluso kit la película del carro fantástico mucho en esa época se recurría mucho a este tipo de leds digamos acá tenemos todos los testigos de las luces del lavajaros del líquido de frenos del líquido bueno de muchas cosas y acá la tenemos con estos leds acá tenemos una entrada para un radio porque le pusieron radio a este carro no sé pero bueno acá tenemos para subir y bajar los vidrios tanto el izquierdo como el derecho y estos botones y la verdad no sé para qué sean y acá tenemos la caja de cambios con una bolita de billar esto es muy recurrente en esa época fue muy recurrente en esa época para darle un tacto la verdad bastante bueno la llave es una llave pues la verdad muy común y corriente para aprenderlo es el carro recordemos que tiene un motor v8 de 240 caballos de fuerza y una caja de cinco velocidades para la gente normal y me incluyo estamos acostumbrados a que un carro tenga la primera siempre arriba pero en estos carros deportivos y súper deportivos la caja está al revés o sea la primera está acá abajo a la izquierda donde generalmente debería ir la segunda y si ustedes se preguntan esto por qué es la razón es bastante sencilla porque cuando uno está compitiendo uno está en una carrera uno nunca o casi nunca va a usar la primera entonces que hicieron estas marcas dejar la segunda arriba y la tercera abajo para que sea mucho más rápido el movimiento entre el cambio de marcha y cambio de marcha es más rápido pasar de segunda a tercera que no pasar de segunda a tercera y más porque estas cajas en h venían muy pues como se dieron dar cuenta no es tan fácil meter un cambio acá tenemos el motor es un v8 de 3.2 litros y acá dice ferrari cuatro válvules el cuatro válvules significa cuatro válvulas en italiano eso quiere decir que tiene cuatro válvulas por cilindro algo curioso de este carro es que el motor no viene en forma longitudinal como generalmente vendría un v8 sino en forma transversal esto según entiendo es para darle mejor como balance de pesos con eso el motor no va tan atrás y no se mantiene en el centro pero pues no es que sea tan rápido el carro y acá tenemos un pequeño espacio de baúl que son unos 100 120 litros aproximadamente caben perfectamente unos palos de golf y creo que por esto por esta razón lo hicieron porque si caben bastante bien los que me conocen saben que yo soy fanático de la marca ferrari desde hace mucho tiempo la gorra lo dice todo el lego lo dice todo y este es el primer ferrari que maneja y la verdad ha sido una experiencia bastante peculiar porque pues es un carro modelo 84 que ya tiene casi 40 años es un carro que para nadie es un secreto que los ferrari viejitos o clásicos pues tienden a tener ciertas fallas en el sistema eléctrico bueno la mecánica si es espectacular de este carro se siente bien aunque pues el mundial no pues nunca se caracteriza por ser un ferrari rápido este carro si ustedes lo buscan en internet tiene el apodo de el ferrari más feo de la historia el peor ferrari de la historia el ferrari de los pobres tiene cualquier cantidad de apodos negativos y pues suena como un ferrari no les podré decir si se maneja como un ferrari porque pues este es el primero que manejo pero es una experiencia la verdad bastante increíble si tiene cosas que no le funcionan como las direccionales como no sé la verdad no he mirado que tanto no le funciona pero lo que si le funciona le funciona de maravilla el motor se siente súper bien a pesar de ya tener todo ese tiempo de años la caja cuando no está haciendo el cambio entra un poco duro pero pues funciona bien y este es un carro que pues no está restaurado está pues totalmente original entonces si es un mérito ahí las sensaciones pues no es un carro que frene de las mil maravillas si hay que tener pues cuidado frenar anticipadamente la dirección para ciudad es bastante dura es una dirección mecánica pero ya cuando uno va andando se vuelve un poco más suave la suspensión es cómoda diría yo que en este carro uno puede viajar no perfectamente pero si puede hacer un viaje pues por lo menos cómodamente las sillas son muy cómodas lo que sí es un poco duro es el tema de la caja de cambios porque algunos cambios no entran tan bien siempre entonces hay que pues hay que manejarla con mucho cuidado más que pues es un Ferrari el clutch de este carro no creo que sea tan barato entonces hay que tener pues mucho cuidado con el carro el resto puede ser perfectamente un carro para diario no es tan bajito pasa los topes policías acostados baches sin mayor problema si a usted le gustó este carro lo puede comprar todos los perros que probamos siempre están en tema y esta no es la excepción este Ferrari está en venta en Autos 93 se puede contactar con Carolina o con Felipe para que los asesoren para que, bueno, ve todo el proceso de compra tiene 75 mil millas que para tener casi 40 años pues está bien tiene sus cositas obviamente pero pues el carro en general está casi entero cuesta 290 millones de pesos y actualmente es el único en Colombia si usted quiere un mundial solo mundial coupé porque hay otro cabriolet pero si quiere un mundial coupé este es el único que hay en Colombia entonces yo de usted no dejaría pasar la oportunidad si tengo el dinero y si amo el carro si amo la marca iría a comprarlo ¿qué piensan ustedes de este carro? ¿les gusta? ¿no les gusta? ¿prefieren otro carro? ¿prefieren un deportivo moderno? un deportivo moderno puede que sea más rápido puede que sea más práctico que no moleste tanto pero la verdad estas experiencias de un carro de los 80 solo eran los carros de los 80 y más pues un Ferrari el tema de tener la caja de cambios al revés de tener todavía tres pedales en un carro deportivo de no tener ayudas a la conducción eso la verdad aumentan un poco el plus de este carro y hacen que valga más la pena dejen acá en los comentarios ¿qué tal les pareció el carro? ¿qué tal les pareció el video? recuerden que en Autos 93 pueden encontrar el carro muchas gracias a Felipe y a Carolina por la experiencia por el paseo vuelvo y les digo que es el primer Ferrari que manejo entonces tiene un pequeño espacio en mi corazón y nada nos vemos en la próxima bye bye